Lejos de mi Salvador Y mis pecados perdonó Y mi alma con su gracia Él llenó Aleluya, Él me salva Y me guarda del maligno por la fe Aleluya, Aleluya En su amparo y poder yo moraré Dudas ya no tengo más Ni temor ni lágrimas Es Jesús me llena con su amor y paz Ya mi limpio corazón Tiene dulce comunión Con el gran autor de esta salvación Aleluya, Él me salva Y me guarda del maligno por la fe Aleluya, Aleluya En su amparo y poder yo moraré Aleluya, Él me salva Y me guarda del maligno por la fe Aleluya, Aleluya En su amparo y poder yo moraré Aleluya, Aleluya En su amparo y poder yo moraré Gracias.